Pelota para Rincón, dejó en el camino al número 3, se viene con la pelota, viene el centro al área, la peli a Hanson, despeja a Domínguez, complementa de cabeza el jugador Fernández, la pelota la recupera el equipo de victoria, viene Ramón Pepoñil hacia el medio para Papa, en el círculo se entra el Papa, abre la cancha, pelota linda para Hanson, entre el medio se viene Hanson, se metió en el área, le va a pegar Hanson para el primero, ¡está el gol! ¡Gol! 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 ¡Pero más que gol, relator! ¡Golazo de Hanson! La habitación de Papa para el número 15, que se metió en el área, que amargó para Capas, ya se fue para el medio, y después con un hierrazo, con un derechazo fuerte al ángulo, arriba de Pajardín, que nada pudo hacer, que vio como todo el hincha de Tigre gritaba por ese golazo, ¡gana Tigre en victoria! ¡Cinco minutos del primer tiempo! ¡Tigre derrota a New West! ¡1 a 0! Quedaban ventajas New West en defensa, le dieron un metro, lo dejaron maniobrar, no lo cerraron, no lo taparon y Lucas la clavó en el ángulo, el pibes de victoria, para un técnico que está acostumbrado a sacar pibes de victoria, le da la primera alegría, la primera emoción al matador. Se viene con la pelota González, quiero decir González que la pone para el Japón, el Japón que tiró el centro para Hanson, está, lo canto, sí, lo canto, sí, Hanson, sí, sí, tiró al arqueo, tapó, tiró el gol, ¡gol! 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 ¡Datigre a los 31 minutos Hanson! ¡A los 31 minutos de este primer tiempo! Empezó todo por el sector, por un quite, la pelota abierta por el sector izquierdo, buscando la subida, entonces el capo, el capo dijo, por el medio entra, entra el Fede, pero más abierto con esa estirpe goleadora, lo veo al pibe, Luquitas, se la puso al segundo palo, para que Luquitas primero le pegue, el arquero tapa, y después puso todas las lucas en la mesa, para poner el segundo, Tigre derrota a New West, dos goles de Hanson, Tigre dos, New West cero. No era Hanson, era el juechito de Hanson, y Gretel fue dejando, miguitas de talento, en el camino para después, chocar con el arquero, y definir, en la gran noche, de Hanson, Tigre lo deja pelado, a New West. Hay tiro de esquina, que corresponde, y pertenece, al conjunto, de victorias, como decía Leandro, el tres, que no van a tener que hacer por el sector derecho. Treinta y cinco minutos, dos goles de Hanson, para esta victoria parcial de Tigre, por dos a cero. Esperando, esperando por este nuevo entrenador, Pedrito Troglio. Va a venir y le envío al área, viene el centro, pelota al área, cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigre! ¿Y qué me dijo usted, Huguito? ¿Quién era el que mejor cabezaba en Tigre? Era tal Eric, tal Eric, Eric Godoy, saltó lo más alto, se metió para que de cabeza, la punta entre medio, de la mano de Pozernic, que le quebró toda resistencia, Tigre por el tercero, los decía uno de la cantera, Hugo, ahora tiene dos, para que Tigre, derroche a Neubel, tres a cero. No fue Eric Godoy, fue Eric Godoy, el que hizo el tercero, ya está cambiando de cuento, ahora no es Hansel y Gretel, ahora es la Cenicienta, porque si Tigre sigue así, le llena la canastita a Neubel. Largo disparo, Sierra Marín, complementa a Manglengio, quería Papa, bien doble, bien Brengio, después despeja Papa, la entregó corto, quedó para Jalil, poniéndola hacia el medio, va para Boyer, ahí está Boyer, abrió la cancha, guarda con esto, viene el remate, tapó el arquero, Mancini, gol, 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 gol del equipo Rosarino, a los 42 minutos, cuando parecía que la cosa, se iba, parecía que la cosa no llegaba a puerto, Mancini llegó solo por el sector izquierdo, le pegó fuerte, para que a los 42 ponga Tigre 3, Neubel 1. Bueno, te dije que Neubels algún gol iba a ser, no tengas ninguna duda, porque es un equipo ofensivo, que llega y crea posibilidades, que después se coma 5 o 6, ya es otra historia, pero me parece que el partido va a tener, por lo menos 2 o 3 goles más, en el segundo tiempo, dura falta para mí, dura falta, que no va a ser amonestado, el arreglo que no lo va a amonestar, no, y se queja para colmo, por aquel sector, el jugador de Neubels, la pelota que va en dirección para Mancini, Mancini que toca en corto, buscando la subida de Jalil, y este para, ay, no me no quiero ni ver, se viene con la pelota, le pegó, tapó el arquero, el remate de Scocos, tapó el arquero, el remate García de Scocos, solito, entró Scocos por el sector derecho, ay, si llegaba a entrar esa guarda, que empezaba otro partido, y ahora hubo infracción de Hanson, se quiere venir con la pelota, otra vez guarda con esto, se viene con la pata, le pegó en su, a gol, 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 gol de Neubels, ahora te quiero ver Tigre, en un momento difícil, la pelota al medio, entró Insúa, le pegó el segundo palo, el 17, desgracia para Tigre, porque descuenta, se pone Tigre en ventaja, 3 a 2. Había pasado poco, había llegado una vez cada uno, el partido estaba dormido, y dijimos que un gol era decisivo, para un lado, o para el otro, era lapidario para Neubels, pero era entusiasmante, para el equipo Rosarino, si conseguía descontar, Emanuel Insúa, que es muy mal defensor, sube mucho, y esta vez definió bárbaro, 3 a 2. La pelota la vuelve a tener, uy, no me gusta, detención con esto, que puede ser, empate, él despeja el córner, se despierta, se despierta Neubels, se despertó Neubels, mirá con las ganas, que están todos los jugadores, de perder, 3 a 0, ahora se pone, 3 a 2, el problema es que, dijiste, son de terror, las dos defectos, y la gente, que claro, alienta, tratando de mandarlo al frente, pero claro, cuando no tenés ese físico, que puede pasar esta cosa, gol de Neubels, gol, de Neubels, gol de Neubels, 18 minutos, del segundo tiempo, empata Neubels, 3 a 3, cuando uno, analizó en el primer tiempo, por ahí, alguno habrá pensado, es muy duro, estamos ganando 3 a 1, uno no veía que iba a pasar esto, en el segundo tiempo, la defensa de Neubels está atornillada, y tiene 5 defensores, porque Rambuque es defensor, y lo está poniendo en la mitad de la cancha, la pelota para el Jimmy, abriendo la cancha, buscando la papa, puedo decir que en parte, Fabiancito se equivocó un poco, en volver a poner al Jimmy de titular, a papa, sobre todo también de titular, y hubiese mantenido, por lo menos, casi parecida a la defensa del otro día, mira, a veces no le da el físico, a Tigre, y entonces, quien juega, hay que buscar quien está menos mal, claro, por ese el tema, porque mirá vos, capaz que, aparte con la lesión de Pitinari, y hay cambio, se va a venir Menos, aparentemente, Mieres, que la pone en profundidad, para Fede González, por el medio, la vuelve a pedir Mieres, y va Fede González, va para Mieres, está, Mieres, está, y eso que fue, penal, penal, para Tigre, le dije, y eso que fue, para Mieres, llegado primero Mieres, y el arquero, después, con el impulso, se lo llevó por delante, me gustaría igual, que la veas vos, Perón de ahí, de Estudios, que te pareció, la jugada esa, que muestra la tele, si lo tocó el arquero, que aparte, está amonestado, por el momento, estamos viendo que se lo quieren comer, el árbitro, si, pero, si te muestra la repetición, por favor, decime que fue penal, yo de acá arriba, para mí lo tocó, si, el arquero, y el jugador, defensor, lo, 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 lo tocan al jugador, y lo tiran al suelo, y es penal, para Juan es penal, para Juan es penal, se lo está reclamando el arquero, pero igual, ya se lo cobró, y lo está diciendo que no, que fue penal para él, para el árbitro, el Ramón, penal número 6, que estaba calambrado, que ahí ahora, ahora ya está de pie, pero el que está, viene, ya se levantó, no quiere utilizar el carrito, le va a pegar el Japo, por favor, Japo, por favor, 37 minutos, qué linda pelota, ya puso, gol de Racing, tranquilo Juan, tranquilo, que estamos acá, para ver, si podemos poder gritar, el cuarto, 6 goles, en un partido, en ese partido, que Tigre, se puede poner, otra vez en ventaja, ya estuvo, tres veces seguidas, en ventaja, a ver, a ver, la gente, que ni quiere ni ver, algunos, que se dan vuelta, otros, que miran para abajo, algunos, que están nerviosos, se agarran la cabeza, otros, otros que se animan a cantar, y otros a saltar, le va a pegar el Japo, el árbitro que da la orden, va el Japo, va, 3, la pelota, la vuelve a tener Tigre, y va la pelota, por intermedio de Fede, la pelota hacia el medio, la vuelve a tener entonces, por intermedio de Ramospe, abrió la cancha para Marín, se quiere venir con la pelota Marín, Marín para el Japo, el Japo que la entrega para Menosi, se viene con la pelota Menosi, que levantó para Fede, que está habilitado, está Fede, le pegó, para Ré, se quedó con la pelota en uno, y todavía sigo pensando, que el partido va a tener otro gol,